Pum, 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 otra noche de saqueo El gobierno, los empresarios del petróleo y los medios de comunicación le han hecho creer a los colombianos que el despalco a Ecopetrol por el robo de más de 4 mil millones de dólares por parte de las empresas y los funcionarios públicos y privados que intervinieron en la modernización de la planta de refinación de Cartagena, Repicar, sumado a los bajos precios internacionales del petróleo, a los costos laborales y los impuestos con que se grava el sector, son las causas de la crisis petrolera Aunque el caso Repicar es muy grave y hace parte de los aspectos que propusieron la inestabilidad de la industria petrolera, lo han convertido en una capa de humo para esconder las verdaderas causas del problema Desde 1990, los gobiernos neoliberales, junto con las empresas multinacionales han diseñado políticas públicas para privatizar Ecopetrol y permitir el saqueo de los recursos mireenergéticos del país La Unión Sindical Obrera Uso nos presenta un análisis profundo sobre las causas y los responsables de esta crisis En cuanto a Compete a la refinería de Cartagena que se llamó Plan Maestro de la Refinería de Cartagena pues nace desde 1998 como una modernización de la refinería antigua construida 50 años atrás y la idea lógicamente era poderla actualizar porque nuestras refinerías han sido ya muy obsoletas una refinería después de 30 años ya empieza a generar pérdida así se hayan cambiado algunos procedimientos y se hubieran implementado algunas tecnologías en los procesos De por sí, la refinería, por ejemplo, de Barranca de Hermeja es una refinería obsoleta que debe ser nuevamente construida El escándalo que se muestra de estos sobrecostos pues se veía venir desde los mismos inicios lo cual lo denunció la Unión Sindical Obrera Aquí en Colombia, históricamente, todas las grandes obras o macoproyectos han tenido sobrecostos Sin embargo, el escándalo obedece a que la Contraloría pues denuncia estos sobrecostos Si no lo hubiera hecho la Contraloría posiblemente este escándalo nunca hubiera ocurrido o sea, los sobrecostos de la refinería de Cartagena no habrían salido públicos o esperemos que este escándalo no sea una cortina de humo sobre otros problemas mucho más graves que tiene Ecopetrol que la Unión Sindical Obrera los ha venido denunciando Inicialmente fue un proyecto de ampliación que fue negociado en la agenda política de la negociación colectiva de trabajo de 1997 donde el abuso logra allí la consolidación de que se ejecute este plan que inicialmente era un plan de ampliación era duplicar la capacidad de refinación de la refinería de 80.000 a 160.000 barriles y es así como nace el proyecto en el año 2000 se refrenda la ejecución de este proyecto con el gobierno nacional en cabeza de Andrés Pastrana empezamos nosotros a defender de que el proyecto fuera ejecutado directamente por Ecopetrol porque ya había unas voces que manifestaban que el proyecto se requería hacer con un tal socio estratégico es claro que el proyecto nace inicialmente con una inversión de alrededor proyectada de 360 millones de dólares entra ya el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ya había hecho el decreto 3164 con el cual escinde a Ecopetrol y el 1760 donde precisamente se plantea quitarle todo ese papel que jugaba Ecopetrol en el manejo de la industria estatal de los hidrocarburos era la encargada de manejar toda la política de contratación y toda la política de asociación y el manejo de nuestros recursos eso incluía indudablemente también el tema de la refinación ¡Esa prepotencia de Uribe! ¡La derrotamos con el apoyo popular! ¡Que se inicie la hora cero de la huelga de Ecopetrol! El sindicato frente a esta propuesta de privatizar hace la huelga de hambre 19 días estuvimos 5 dirigentes allí en huelga de hambre y logramos solamente un acuerdo el acuerdo de que se discutiera con el gobierno abiertamente y de cara al país la inconveniencia o conveniencia del tema de tal socio estratégico como se planteaba el diseño hacia el nuevo proyecto y la creación de una filial que fue la primera filial que crearon que fue Reficar y nace precisamente después de un de una subasta en la que participó Petrobras y participó Glencore donde se subasta el 51% de la refinería se le vende a Glencore por alrededor de 560 millones de dólares Glencore no invirtió un solo dólar inclusive dos años después en el 2009 casi que a principios del 2010 Glencore se retira le devuelven la plata pero además de eso ganó todas las utilidades que tuvo la refinería en esos dos años y algo y además pues inclusive el pago de una sobretasa que en ese entonces tenía a cargo sobre los combustibles que en la distribución pues ellos esperaron hasta el mes de marzo para recibir estos dividendos o sea Glencore hizo un excelente negocio eso es algo que es una pregunta obligada ¿por qué? ¿por qué Glencore se retira sin cumplir las cláusulas de cumplimiento? ¿por qué no tuvo ninguna sanción económica? en ese momento ya había un contrato se había establecido una relación contractual con CBI para enfrentar el nuevo proyecto pero cuando Glencore se va en el año 2010 pues sencillamente ya esa relación contractual con CBI desaparece y Ecopetrol decide renovar esa línea de contratación y nuevamente contrata con CBI la ejecución del proyecto de la refinería ya en ese entonces el proyecto de la refinería costaba 3.800 millones de dólares como un proyecto de esta envergadura se hace con un solo contratista o sea normalmente un proyecto de esta envergadura no se hace con un solo contratista se hace con varios contratistas precisamente para mantener en la ejecución del proyecto unas líneas de equilibrio y de competencia entre las firmas que participan en la ejecución del proyecto además de eso otra pregunta que surge y que no ha sido contestada como Colombia y como Ecopetrol celebra un contrato de costos reembolsables cuando un proyecto de esta envergadura debió haberse hecho bajo el diseño de otra línea de contratación diferente como el llave en mano que toda la responsabilidad económica del proyecto se define en un solo valor y el contratista está obligado a entregarle al contratante el proyecto andando operando esto que sucedió frente al tema de Reficar no es algo que podamos decir que fue a libre albedrío accidental no, esto fue programado fue proyectado fue planificado y es así como se encuentran otras preguntas sin contestar por ejemplo ¿por qué Ecopetrol asume el costo económico de este proyecto? si ya había una filial llamada Reficar que debería asumir ella los costos y también responder ante la banca o ante el sistema financiero que le entregara los recursos porque a pesar de estar en los mismos terrenos donde estaba la vieja refinería a pesar de haber trabajadores sindicalizados en el proyecto la USO no le permitía el ingreso al proyecto el interés de que la USO no entrara al proyecto y tenemos la respuesta de él sencillamente porque la USO no cumplía únicamente el papel de luchar por los derechos de los trabajadores y los salarios de los trabajadores sino porque la USO ha jugado ese papel históricamente en sus 93 años además de haber creado Ecopetrol con la huelga en 1948 es vigilar como albacea natural este activo del pueblo colombiano como lo es Ecopetrol y por eso fue que impidieron que nosotros entramos para que hiciéramos la labor precisamente de interventoría y ahí de la mano enseguida hay otra pregunta ¿por qué este proyecto no tuvo interventoría? Hemos solicitado que se investigue a fondo todo este tema nosotros en el año 2012 convocamos una audiencia pública en Cartagena donde precisamente estuvieron la Comisión Quinta estuvieron los órganos de control Procuraduría Contraloría inclusive en cabeza en ese entonces la Contraloría estuvo la doctora Sandra Morelli quien nos pidió precisamente que documentáramos todas las denuncias que habíamos hecho paso que hicimos hicimos movilizaciones toda clase de acciones porque veíamos precisamente que se estaba gestando un robo contra el Estado colombiano el gobierno nacional sabía que eso estaba pasando Ecopetrol la presidencia de Ecopetrol sabía que eso estaba pasando las juntas directivas de Ecopetrol sabían que eso estaba pasando la USO lo denunció pública abiertamente en muchas oportunidades lo hizo en varios escenarios no va a pasar nada con este escándalo los sobrecostos los van a justificar a través de los contratos que hicieron y ese tipo de contratos que hicieron justifica la forma de poder obviamente justificar los sobrecostos que los hubo los hubo que se van a recuperar dineros por de esos sobrecostos no se van a recuperar pero detrás hay obviamente algo más nefasto y es la política petrolera que tiene este país desde los gobiernos de Pastrana y de Uribe en el cual prácticamente han descuadernado a Ecopetrol la han dividido en más de 30 empresas las han llevado a paraísos fiscales para que no conozcamos los colombianos quienes son los que están detrás de esos negocios donde han creado empresas que lógicamente son las contratadas por Ecopetrol y no sabemos quienes son sus dueños han repartido campos petroleros a dedo cuando se expide el decreto ley 1760 del 2013 y se crea la agencia nacional de hidrocarburos se ve a leguas ahí al quedar Ecopetrol como una empresa por acciones que la pretensión del gobierno era vender acciones eso es como cuando un finquero lotea su finca lógicamente la está loteando es porque va a venderla por pedazos en su momento Uribe dijo que nunca iría a privatizar a Ecopetrol en su gobierno y lo hizo posteriormente en su segundo periodo han vendido sus acciones en los terpeles vendieron las termoeléctricas que construyó Ecopetrol vendieron sus acciones en promigas en gas natural están vendiendo las acciones que tiene Ecopetrol en ISA en las empresas de energía de Bogotá ya anunciaron la venta de Propilco un negocio estratégico para el país no solo para Ecopetrol por el hecho de que nosotros no tenemos petroquímica escasamente un 5% de la petroquímica de este país es la que nosotros tenemos el resto el 95% de los productos de la petroquímica vienen importados y Propilco cuando se compra se compra la compra de Ecopetrol como un negocio estratégico en la cadena de los hidrocarburos y la justifica ante la Contraloría General de la República como un eslabón para poder complementar lo que viene después de la modernización o expansión de la refinería de Cartagena puesto que la refinería de Cartagena entró ahora a refinar crudos pesados que dan más porcentaje de materias primas para la petroquímica que combustibles como tal y antes Propilco tenía que importar todas las materias primas para poder llevar a cabo sus procesos hoy las materias primas las tiene ahí en el muelle al lado en la refinería de Cartagena y cuando importaban las materias primas era tan buen negocio que el mismo Ecopetrol justificó a la Contraloría que ese negocio de Propilco era mejor que producir petróleo que exportar petróleo y que refinar petróleo y eso es cierto dentro de toda la cadena de hidrocarburos donde está el mayor valor agregado y donde hay el mayor margen de utilidad del negocio de los hidrocarburos es en la petroquímica y ahora Ecopetrol sale con el cuento que ese no es un negocio estratégico y que hay que venderlo lo que está detrás de todo eso es que ya hay de pronto una empresa creada por los cacaos de este país que la han saqueado y que han gobernado ya crearían una empresa en paraísos fiscales a la cual le van a vender Propilco o sea se van a hacer ellos mismos la autoventa lo que han hecho con este país desde que implementaron el neoliberalismo del gobierno de Gaviria hacia acá es que los pocos que gobiernan este país que no pasa del 1% de las familias de este país se han apoderado del patrimonio de los colombianos a través de la privatización de los activos estratégicos sobre todo minero energéticos que tiene Colombia lo poco que queda es el 15% del sistema eléctrico nacional puesto que ya la minería está privatizada del 100% y el 80% de la minería está en manos de capitales extranjeros ahora lo único que nos queda a nosotros de los activos estratégicos es Ecopetrol del cual ya privatizaron el 11.5 entonces no demoran no solo en vender Propilco sino que venderán igualmente el sistema de transporte por oleoducto y polioducto como es CENIT si venden CENIT al igual que otros negocios estratégicos de Ecopetrol por un lado las utilidades de Ecopetrol se van a bajar por lo menos en un 40% puesto que el transporte que es el talón de Aquiles de la industria petrolera en Colombia le viene generando a Ecopetrol del 40 al 45% de las utilidades igualmente al no ser dueño de transporte de Ecopetrol pues tendrá que empezar a transportar su crudo por carro tanque cuando le digan los nuevos dueños privados que serán las otras empresas petroleras que explotan petróleo en Colombia que pena pero no le tenemos cupo o no hay capacidad para transportarle los crudos a Ecopetrol entonces tendrá que transportarlo en carro tanque donde los costos se le irían a aumentar en un 400% ya que transportar un barril de petróleo por ejemplo desde Castilla Chichimene o Rubiales hasta Coveñas está costando de 5 a 6 dólares el barril pero transportarlo por carro tanque vale 20 dólares y lógicamente la acción de Ecopetrol se va a ir al piso en Colombia las empresas petroleras no pagan IVA pagaban un impuesto de remesa del 7% en la reforma tributaria del 2006 se les se les exoneró de ese impuesto de remesa igualmente en esa reforma del 2006 se les exoneró de todos los impuestos por importación de materias primas equipos maquinaria o sea no pagan aranceles por la importación de esa maquinaria de equipos que inclusive se la traen robada de Venezuela y Ecuador aquí la legalizan sobornan a los de la DIAN y luego esos activos los meten como depreciación para disminuir la renta líquida agravable las realidades también se las bajamos con la ley 756 del 2002 del 20% al 7% aunque la ley dice que es el 8% como mínimo no pagan más porque fraccionan los yacimientos en varios campos de tal forma de que no nos liquida más del 8% en regalías y como contempla descuentos por calidad de crudo realmente lo que nos están pagando según información estadística de la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos están pagando el 7% de regalías además la participación del país en la producción es escasamente de 1.800 barriles según informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o sea que de 200.000 barriles nos están dando 1.800 barriles eso significa que no nos están dando ni siquiera el 2% la misma Contraloría en su informe un año después que hizo en el año 2013 dice que es mejor que no cobremos regalías pero que nos paguen todos los impuestos porque las excepciones tributarias o los impuestos que nos dejan de pagar las empresas petroleras y mineras suma mucho más que lo que recibimos de regalías sumando regalías sumando participación del país en la producción sumando impuestos sumando bonos si sumamos los derechos de uso de su suelo los derechos por precios altos la transferencia de tecnología etcétera 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 nos bajamos de un stake take o una participación del país en la renta petrolera del 80% al 25% entonces no entiendo cómo la ACP en cabeza de su presidente Rodrigo Llorea estén pidiendo más prendas tributarias o sea ellos disfrutaron de esa bonanza se llevaron los recursos para el extranjero porque ni siquiera los dejan aquí y el pueblo colombiano lo único que está sufriendo es persecución hambre desolación afectación del medio ambiente y lógicamente es hora de tener que cambiar esto no es posible que Copetrol tenga que comprarle el crudo como materia prima para refinar a las mismas petroleras que sacan el crudo de nuestro subsuelo y te lo tengas que pagar a precio internacional y en boca de pozo eso también hay que cambiarlo porque lógicamente con una materia prima tan costosa y con una refinería obsoleta como la de Barranca de Bermeja los costos de refinación son altos y por eso los colombianos estamos pagando uno de los combustibles más costosos del mundo cuando observamos todo lo que ha pasado alrededor de este proyecto de la nueva refinería en manos de Reficar nos damos cuenta de que efectivamente la muerte de Abri tenía una razón fundamental y era generar el miedo y el terror en la subdirectiva de Cartagena para que precisamente no jugara el papel y no hubiese la capacidad de respuesta que podría tener la subdirectiva en términos de vigilar y de actuar alrededor de este proyecto situación que no abandonamos a pesar de las circunstancias demoramos 5 años para poder formalizar después del asesinato de Abri una nueva subdirectiva y en este caso en este proyecto tenemos que decir mire CBI demandó al abuso en la denuncia que nos colocó CBI juntó todos los diferentes conflictos que hubo en el proyecto esa demanda la ganamos nosotros en primera instancia en segunda instancia porque probamos nuestra inocencia o sea la huelga en CBI duró un día y fue legal y en ese día se negoció una convención colectiva de trabajo que costó 104 millones de dólares para más de 15 mil trabajadores entonces estamos estamos hablando de que aún en el peor de los casos si se traslada el sobrecosto estaríamos hablando del costo de la convención colectiva en la corte revisaron el fallo no tomaron en cuenta la argumentación y las pruebas que la USO aportó entonces ni aún desde ahí hoy se nos puede a nosotros culpar de que somos responsables de 540 millones de dólares eso es una mentira y como siempre el doctor Echeverry distrayendo la atención del Ede Central donde él sí es culpable porque él fue ministro de Hacienda cuando estaba ese proyecto él si él hoy manifiesta de que él intervino pues debió haber parado ese proyecto y entonces hoy claro cuando él ve el escándalo lo primero que hizo fue intentar lavarse las manos y decir inclusive que él había sido el gestor de que de que se hubiese visibilizado este desfalco a la nación y ese robo y esos sobrecostos en el proyecto inclusive él mismo se endilgaba la razón de haber echado al señor Orlando Cabrales quien era el presidente de Reficar en los inicios del proyecto cuando ya en el año 2000 2012 ya se mostraba un sobrecosto de 1500 millones de dólares Echeverry desde que llegó empezó precisamente una política de terrorismo laboral basada en despidos tanto de trabajadores directos como de trabajadores tercerizados de los trabajadores tercerizados podemos decir que van ya 24 mil trabajadores despedidos que las maneja inclusive a cuenta gota para evadir la responsabilidad pues que en algún momento podría tener frente al tema de calificarse como despidos masivos a nivel interno van alrededor de casi 200 trabajadores directos despedidos inclusive aquí hay en el largo de los trabajadores los viernes negros porque casi todos los viernes este presidente Echeverry despide trabajadores sin fórmula de juicio sin importarle si son madres cabezas de familia sin importarle absolutamente nada hoy este presidente pues anuncia nuevamente el despido de 3 mil trabajadores él inclusive sabemos que viene sobre la nómina directa de Ecopetrol está implementando un plan de retiro voluntario es un plan que viene siendo manejado de manera secreta Echeverry pues ha encontrado como fórmula de reestructuración y de recuperación económica de la empresa es despedir su capital humano es deshacerse del capital más importante o sea detrás de estas acciones no hay otra cosa diferente todos estos focos de corrupción que queremos decir no es el único aquí hay un proyecto que se conoció como proyecto Genoma donde se robaron 50 mil millones de pesos hay un proyecto en Puerto López que se llama la planta de etanol de Bioenergy donde un proyecto que costaba 400 millones de dólares ya va en 1200 millones de dólares y todavía no lo han terminado o sea hoy aquí las inversiones por ejemplo en el exterior inversiones en Angola donde no hubo ningún resultado en Sabia Perú donde tampoco hubo resultados sino negativos pérdidas en Brasil fueron a incursionar en el sector de exploración y de participación en producción y no adicionaron un solo barril a las reservas sin embargo se perdieron muchísimos millones de dólares el tema de tener empresas en paraísos fiscales sin control de la nación o sea aquí hay una cantidad de despilfarro económico que hoy eso era lo que debía estar haciendo el presidente Echeverry interviniendo de manera directa para recoger esos recursos que hoy se están perdiendo Echeverry debe salir de la presidencia de Ecopetrol por ética por ética debería renunciar porque él hace parte de todo ese equipo de personas que hizo parte de todo este desfalco que ha tenido Ecopetrol en más de hoy podríamos estar hablando de casi más de 10 mil millones de dólares de pérdidas directas en proyectos en malas políticas en mala administración en robos de recursos en desfalcos en todo eso que hoy hace parte del escándalo mediático en que hoy se ha convertido nuestra empresa Para fortalecer Ecopetrol lógicamente tenemos que cambiar la política petrolera y tenemos que ir a una ley orgánica de hidrocarburos como lo viene proponiendo también la Unión Sindical Obrera pero no que sea diseñada o reactada por los políticos ni por el gobierno sino por el pueblo colombiano Ecopetrol obviamente que es viable porque tiene ese recurso humano a sus manos tenemos el 80% del crudo que se ha descubierto en el subsuelo tenemos que propender por nuevas tecnologías para el recobro mejorado y sacar parte de ese 80% del crudo que está abajo o sea inclusive si no exploráramos ahí hay un gran potencial para mantener la autosuficiencia del país por lo menos por 10 años más mejorando el factor del recobro en un 5% de la misma manera tenemos que devolverle a Ecopetrol la administración del subsuelo y el manejo de la política petrolera en Colombia y debemos darle una autonomía como lo tiene el Banco de la República para que los políticos dejen de estar metiendo la mano en la empresa el sindicato plantea que aquí en esta empresa debemos hacer no la reestructuración que propone Echeverry sino realmente la recomposición de la empresa y es recogiendo toda esa cantidad de filiales las más 27 filiales juntarlas e integrarlas en una sola empresa para que realmente Ecopetrol vuelva a tener la fortaleza económica financiera y de proyección en el área de los hidrocarburos es retroceder la agencia nacional de hidrocarburos por ejemplo debe desaparecer eso es un ente burocrático que está allí únicamente para repartir ya hoy ni siquiera en ronda sino a dedo nuestros recursos nuestros bloques la USO tiene una propuesta esa propuesta precisamente construida con varios académicos con trabajadores con ambientalistas que han participado alrededor de este proyecto que hemos llamado ley orgánica de hidrocarburos que la vamos a proponer al país para que el país la construya para que el pueblo le aporte porque no es un proyecto terminado es un proyecto que lo vamos a presentar en foros para que precisamente nuestra nación participe en la decisión soberana de que debe hacerse con nuestros recursos naturales y en este caso con nuestro hidrocarburos contribuiven a en par gebracht en CC por Antarctica Films Argentina